¿Te sientes incómoda? ¿Sientes asco desear a una persona que no puede hacerlo por sí misma? No, 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 no es eso. Pero no sé, en tu cuarto hay demasiado silencio y eso como que me ponen los pelos de punta. No se tiene mucho ánimo para nada cuando se está en mi condición. Pero estás viva sin importar las circunstancias que sean y todavía tienes la oportunidad de disfrutar de las bellezas que te ofrece la vida. Yo no veo esa belleza. Pero ya llegué yo para enseñártela. Mira. Almendra, ¿sí te acuerdas que no puedo bailar? ¿Que no siento las piernas? Claro que puedes. Puedes bailar los ojos, sentir la música por dentro, dejar que te invada de su alegría. Vas a ver cómo hasta el bañito te va a caer mejor al ritmito de una cumbia, ¿eh? Mira. ¿Y en tu carpeta tienes las gráficas? Los estados financieros que acaba de presentarme son muy sanos, licenciado Leal. Gracias por cuidar de los negocios y de mi fortuna. De nada, Regina. Gracias a ti por la confianza. Disculpe, Milik, no es que quiera correrlo, pero las chicas vamos a tener tarde de películas. Ya me iba, Almendra, no te preocupes. Que se diviertan. Que le vaya bien, abogado. Muchas gracias. Igualmente, bye. Adiós. Adiós. Si tú no puedes ir al cine, entonces el cine viene a ti. No, hombre, y con esa pantallota que tienes ni vamos a extrañar la pantalla del cine. Almendra, ¿le pusiste elotes a las palomitas? Son palomitas con esquitas. ¿Te van a encantar? Sí, no lo dudo. Venga. ¿Qué vamos a ver? Pues no sé, primero enséñame a usar esta cosa para que nos la pasemos increíble. A ver, mira, de aquí le vas a mover para que se vea. ¡En sus marcas! Venga, venga, venga. ¿Lista? ¡Sí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí, sí puede! Es que ni se llama muy lento. ¡Te voy a ganar ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ven para acá, me voy a ganar! ¡Fuera! ¡Déjame! ¡Gané, te gané a ver, Mendra! Y a la buena, manita, a la buena. Pero me debes la revancha, ¿eh? Pues sí, porque cuando quieras. Dime cuándo. Pues ya, de una vez. A ver, por él es. Por ahora. ¿Nomás me dicen? No, que no tronabas, ¿pistolita? Te gané. Tienes mucha suerte. Nah, ni me quieras barbear, ¿eh? Que de todas maneras te toca castigo. Ay, no me importa. Tú fuiste la que dijo que la que perdieras iba a depilar con cera. Pues sí, y te vamos a depilar. Ay. Ahí te va. Estoy lista. Estamos listos. Estamos listas. Chale, ¿no? Ahora sí que me atarugué bien gacho. Sí, mensa. Se te olvidó que no me dolería porque no siento nada en las piernas. No importa. Todo te voy a depilar. Ay, me duele muchísimo. Me está doliendo mucho. ¡Qué castigo tan fuerte! ¡Ay, me duele! ¡Qué mensaje! Señora Regina, señora Regina, acaba de llegar el señor Braulio. Está esperando en el jardín a ver si lo recibe. No, Roberta. Dile que se vaya y que deje de insistir. No seas gacha con tu ex, Regina. Él insiste en querer estar contigo. Dale chance. Lo alejé porque no quería atarlo a una mujer como yo. Pues a mí me parece que él piensa diferente. Y tú no deberías de ser tan tonta como para despreciarlo. Perdón que te lo diga, pero si un hombre insiste en buscarte después de que tú lo bateaste, es porque ese hombre... Ay, manita, ese hombre debe amarte sinceramente. Está bien. Me convenciste. Dile a Braulio que pase, por favor, Roberta. ¿Sí? No, espérate, espérate, espérate. ¿Qué? ¿Qué? Pues que hay que ir a darte una manita de gato, ¿eh? Me la llevo un ratito, pero tú vele ofreciendo un tequilita, ¿sale? ¿Qué mensaje eres? Pues ándale, vamos a que te vea bien guapa. ¿Cómo no? ¡Qué nervioso! Todos nos miran. Déjalos, Regina. Yo no me doy cuenta porque todo lo que veo es a la hermosa mujer que tengo frente a mí. Braulio, es que no quiero que hagas este esfuerzo por lástima. Yo te amo sinceramente, Regina. Fueron dos novios muchos años antes de tu accidente y te amo. Sí, no has dejado de decírmelo desde que comenzamos a vernos otra vez. Tú para mí sigues siendo esa mujer de la que me enamoré y con la que me gustaría estar. Para cuidarte, para apoyarte, para amarte. Solo que seas tú la que ya no me quieres. Claro que te amo. Por eso no quiero atarte. No me atas. Yo quiero entregarme a ti, a nuestro amor. Está bien. Me siento tan contenta. He vuelto a sentirme feliz. Me doy cuenta, Regina, y me da mucho gusto. Gracias, Almendra. Ella me recordó que sigo siendo un ser humano con el mismo derecho a la felicidad. De nada, manita. Toma el pago de tu quincena. Muchas gracias. No saben ni la aliviana que me están dando. Ojalá que me alcance hasta para pagar algo de la renta que veo. Vine a traerte estas flores. Gracias, Braulio. Están preciosas. Es increíble. Mucho. Tu hermana está llena de vida otra vez. No se ve como una persona que tiene un pie en la tumba. Ya lo sé, Aro. Este cambio de Regina no me gusta para nada. No es bueno para los planes que tengo contigo. Y si no haces algo pronto, lo que vas a estar organizando va a ser la boda de esos dos. Tengo que hacer para obtener de una vez por todas lo que por tanto tiempo hemos estado esperando. Ma, están bien buenas las milanesas. Nos diste un banquetazo, ma. Me saqué la lotería con mi nueva chamba. Y así vamos a comer a partir de ahora, ¿eh? Mis niños, los amo mucho. Y nosotros a ti. Nosotros a ti. A comer, dale. en la que- A comer, dale. Gracias por ver el video.